Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de la Rioja, movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo, con aquel euro italiano, que había estado en un vagón, antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas, buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas, que compraste aquella vez, en Salvador de Bahía. Todo se transforma, donde a otro diste el amor, que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. 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 Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado, volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Por infierno Por infierno el paraíso No te vayas nunca ¿Por qué te vas a entender Porque no puedo estar sin ti? Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás sin ti Si tú no estás sin ti Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque no te vas a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí